suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante así quedan las cláusulas de la plantilla del barcelona tras las últimas renovaciones vamos a por ello pues bien empezamos con el portero alemán mark andré terstegen contrato hasta el 2028 como sabemos nuestro capi ha hecho un gran esfuerzo económico ayudando al club ha firmado hasta el 2028 con una cláusula de 500 millones de euros y otro portero suplente ni aquí penia contrato hasta el 2026 con una cláusula de 400 millones de euros el futuro de ni aquí penia es pura incógnita no sabemos qué va a pasar con él puede salir en el próximo mercado invernal vamos con alejandro valde acaba de renovar como sabemos hasta el 2028 ha hecho un esfuerzo económico el chaval brutal tiene de las tiene una de las fichas más bajas en la actualidad de la plantilla pero su cláusula es muy alta cláusula anti jeques de mil millones de euros últimamente está recibiendo algunas críticas por parte de algunos medios culés que me parecen sinceramente muy injustas vamos ahora mismo con el gran ronald araujo como sabemos renovó el año pasado hasta el 2026 con una cláusula anti jeques también de mil millones de euros el barça seguramente el próximo año le va a volver a repasar el contrato para hacerle una nueva renovación sin duda es el mejor defensa y el mejor central del barcelona vamos ahora mismo con higo martínez que está cuajando unas buenas actuaciones en los últimos partidos como sabemos higo martínez llegó gratis athletic club firmó hasta el 2025 con una cláusula de 400 millones de euros a mí lo que me parece mal en este caso en el caso de ingo martínez es la ficha que cobra una ficha bastante alta de 10 millones de euros yo creo que es un buen defensa no deja de ser un simple buen defensa pero que por ejemplo nico martínez cobre más que ronald araujo y que valde pues me parece una auténtica una auténtica vergüenza marcos alonso contrato hasta el 2024 y cláusula de sólo 50 millones de euros el caso de marcos alonso también puede ser el mismo caso de iniaquipeña el club lo puede traspasar en el próximo mercado invernal a ver qué pasa con marcos alonso y sobre todo con su rendimiento vamos ahora mismo con el defensa danés el gran andreas christensen también como sabemos christensen llegó gratis procedente del chelsea temporada pasada ha firmado hasta el 2026 con una cláusula de 500 millones de euros vamos ahora mismo con jules kunde gran fichaje y no procedente el sevilla 60 millones de euros ha costado ha firmado hasta el 2027 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros la verdad es que a mi rendimiento de jules kunde como central me está gustando muchísimo es verdad que la ficha también es bastante alta la tiene que bajar pero el rendimiento es bastante bueno vamos con gaby el gran gaby ha renovado hasta el 2026 con una cláusula anti jeques también de mil millones de euros pedri ojo con pedri luego hablaremos de él renovó hasta el 2026 con una cláusula también anti jeques de mil millones de euros orio romeu contrato hasta el 2026 ojo al futuro de oriool muchas fuentes afirman que puede volver en el mercado invernal a su antiguo club el girona cláusula de 400 millones de euros sergi roberto hasta el 2024 tiene el contrato cláusula de 400 millones de euros como sabemos sergi roberto va a abandonar el barcelona si no es enero seguramente en verano frinky de jong contrato hasta el 2026 con una cláusula de 400 millones de euros lo más seguro que va a renovar a la baja en los próximos meses y el club le va a poner también una cláusula anti jeques de mil millones de euros y el caigundo gan que se que está dando mucho que hablar últimamente contrato hasta el 2025 con una cláusula de 400 millones de euros yo creo que el caigundo gan su contrato no se va a tocar y salvo sorpresa pues tiene toda la pinta que puede cumplir su contrato ojo salvo sorpresa porque hay también algunas informaciones que afirman que no está a gusto y que puede dejar el barça vamos ahora con robert lewandowski que ya está recuperado contrato hasta el 2026 cláusula de 500 millones de euros ojo al futuro de robert lewandowski ojo a lo que puede pasar en el mes de enero farrán torres contrato hasta el 2027 mil millones de euros yo la verdad es que lo de ferrán ya lo he dicho muchas veces no me acaba de convencer y ha costado muchísimo dinero el barcelona 65 millones de euros y su rendimiento no me acaba de convencer para nadie aparte tiene una ficha bastante alta de 10 millones de euros rafinia contrato hasta el 2027 mil millones de euros de cláusula también ojo al futuro de rafinia muchas informaciones apuntan que arabia está detrás de él y puede pasar cualquier cosa el gran fermín lópez contrato hasta el 2027 cláusula de 400 millones de euros fermín pues también ha hecho un gran esfuerzo y cobra pues una ficha una de las más bajas de la plantilla yo creo que no llega ni al millón de euros al año la min llama lo mismo contrato hasta el 2026 por cuestión de edad el barça no ha podido ampliarle más años no le ha podido meter más años en el contrato y en la cláusula anti jeques de mil millones de euros y también el chaval ha hecho un esfuerzo económico brutal no llega tampoco al millón de euros al año como en el caso de fermín lópez y ahora vamos con el temazo principal pedri ya está totalmente recuperado va a recibir con total seguridad el alta médica esta semana y el próximo sábado en el partido que tenemos contra la real sociedad fuera de casa puede disputar sus primeros minutos tras superar su lesión pero la noticia no es esta atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el barça ya ha tomado una decisión con pedri y es la siguiente si el canario vuelve a lesionarse una vez más el barça lo va a poner en el mercado en el próximo mes de enero la misma fuente asegura que el club no quiere repetir el mismo error con pedri que cometió con ansu fati es decir no quiere perder su valor de mercado que está actualmente en 100 millones de euros por causa de las lesiones la verdad es que todo en la vida tiene un límite y pedri ya ha perdido cuatro clásicos cuatro clásicos por lesión no aguanta ni seis partidos seguidos y el barça lo que no puede permitir es perderle el valor de mercado a otro jugador como hizo con el caso de ansu fati de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos